Esto me parece muy gracioso, tío, cuando dice los nombres, así, todo. Claro, claro. A ver si encuentro alguno. A ver si encuentro alguna partida. Chibu, te falta elegir. Sí, sí, estaba poniendo esto. ¿Queréis que juegue el Gal algo en especial? ¿Qué sabe jugar? ¿El qué? Juega, eh... ¿Qué os acordáis? Zed, Anivia, Morgana, Diana, Echo, Orianna, Syndra, Veigar, lo que queráis, de ese estilo. De AD solo juego Zed, que es mi favorito. Jugamos una Flerc, ¿no? No, mejor que una normal. Ah, iba a decir una normal primero para practicar de la gente que no juega todavía el Dol. Yo, por ejemplo, en mi primera partida de día. La mía de hace dos días. ¿No jugáis? ¿No tenéis el Dol Dodge? ¿No sé lo que es? Ah. Sí, yo sí sé lo que es. ¿Qué es eso? Vamos, repaso por aquí. Para puntos enfermos. Tú, cuando estés ahí, le das a Star, le das a Skill Dodge y arranque. ¿Qué pones a Dodger todo lo que me dice? La E es como un viento huracanado, por así decirlo. La D es el Flash y la Q simplemente lanzas una bola para adelante. O sea, yo en ese modo jugaba a E solamente el Dol.Geo. Yo jugaba a Tuva, es una locura, ¿eh? Hostia. A ver, es una locura realmente difícil, la verdad, para... Bueno, yo llegué, no sé si llegué a 9000 puntos y ya dije. Olvídate, no llego más. Es muy complicado, los cojones. Ah, esas cosas no se activan en partidas de Dol. Sí, son clasificatorias. Porque me han listado los demás. ¿Verdad, eh? ¿Verdad, esta mierda, joder? Tenéis más juegos, ¿eh? Yo os he pasado justo uno que pone Skill Shot, que es el que yo más juego, porque es el que dodgeas, disparas, ¿sabes? Y el que más tienes que usar Flash y tal. De la página directamente de Dodgames, tenéis un montón de juegos ahí de la página. ¿Qué vas a pillar arriba? O, quiero decir, es pillar detrás. Eh, pícame Tristana, pícame Tristana. Contra eso. Vamos a sacar el Daniel No sé, un Renek, un Seth, un Boli, un Urgot Con tres segundos no me da tiempo a piquear Perdón, te lo he dicho así por dentro Urgot le gusta Urgot está bastante bien El Urgot lo suele usar contra Aunque no esté catalogada como medio ¿Puedo jugar Morgana o preferís otra cosa? Eh, pues no sé yo Por mí juega Morgana si quieres lo que tú quieras Morgana está bien en el medio Pues Morgana va a ser ¡Gamda! Estoy subiendo yo la cuenta de un amigo Que está en plata 4 y se la estoy subiendo ahora Y llevo 16 partidas seguidas ganadas contra Istana Medio Istana Medio Está muy rota Bueno, en los bajos, lógicamente Sí, por cada minimaxi Sí, por cada minimaxi Ah, mira que llega un SIDAS Pasada mierda con esta, ¿no? Pero es que un SIDAS de, yo qué sé, plata 4 No lo van a saber jugar Pero a partir de oro para arriba, sí Ya, pero es que la cuenta él solo la quiere para las skins ¿Sabes? Con que le llegue a oro 4 ya le llegan, ¿no? Ya por eso, no ¿Qué skin dan este año? No se sabe No se sabe No se sabe aún, no se sabe aún Ah, no se sabe, no No se sabe, no se sabe La única skin que han sacado ahora de headsets es, mira, 3 Dana 3 Dana misma Sí Mira, de las que más me gustan de ellas es esa de Elite Si, la de aquí ya está bien, eh El Lee Sin ese está guapo Me lo regaló un colega, tío, en la época en la que yo jugaba a Lee Sin Le tengo cariño a esta skin Lo que pasa es que a Lee Sin lo jugaré muy mal seguro, en plan estaré frío Hay que tener cuidado con esa ulti de Tariq, eh, que es potente esta Segundo tengo una idea Podemos invadir? Con la mira y bueno Tenéis más que hay que hacer Me has comorgado también Bien 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 ¿No? 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 Ah, para atrás, para atrás, cuidado, rengue-ta. Ahí tengo ahí, tengo ahí, si acaso me salen. Han guardado en trigo. Voy a empezar en blue. Vale, pues te doy la prio, vale, para el que era de arriba. Te voy a rankear en tres campamentos, así que como veas. Mmm, vale. Pues voy a intentar hacer un slow push para mi lado. Gracias. Ah, un yogurt aquí. Sonido. Y una que tiene mi Bieber. Converbote de poco. Est O crime. Est o Gracias. No he conseguido meter agua y bajo torre, tío, pero algo me interesaba. No te preocupes, lo único que ahora seguramente te ganqué, pero creo que el dos palos lo ganamos. Sí, sí, pero le hacemos un... un contredant, sí, sí. Aparte, yo lo voy a bajar a este la vida ya. Mira, está viniendo. Si el gameplay lo tengo sin vida, o sea, sin pociones, vale y todo. Me voy a hacer el tonto aquí. ¿Tardas tú? Yo estoy aquí ya. Vale, pues... El juego por los minions. Si entras por línea y todo... Bueno, me va a venir a gankear. Debería venir, ¿no? Es lo normal, igual se va a hacer este. Vamos a hacernos el trap rápido, vamos allí. Ha tirado, eh. 30 segundos work. Se ha ido, dentro, porque esto no tenía puesto el escudo. Uff, menos buff. Si iba a hacer la Q, pensando que ni iba a smitear, me lo llevo a llevar. No, no pasa nada. Uff, está en la palma, ¿eh? Sí. Por rentado se te daban la priolos de hacer este trap. Mira, esto te va a tener que flashear, sí o sí. Flashear. Flashear. Ojo, que buena. Voy a poner visión aquí. Muy buena. Como visión y en tribus. Sabes si ha gastado barrera o no. Eh, ¿venimos aquí? Vale. Vale. Curar. Chicos. Vale. ¡No! Hola. Ah, hay visión. Me ha matado los minions, qué pena. Pero... ¿Es real? Que está más cerca. A este lo voy a matar yo. ¿Es real? Vale. Muerto. Eka. Uff, este me mata ya. Vale. Vale. Ha sido doble, yo lo compro. Deberíamos sacar una placa e irnos. Ahí está. Un ruedito y ya está. Fuera. Que se joda, tu caballito de mierda. Me ha quedado con las ranitas. Tiene un nivel 6. Hola, Rocco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que juego la ult. No me da para ping. Uff. Qué. Él es el top. Buena compi. Buah, muy agradísimo Tengo un ignito tal vez, eh Guarden 40 Tengo que acabar de puxar esto, si no Segundito que llego por aquí No, está guay, lamento bajo torre ya Los cuneo Insectado Sigo cuando pueda, mirad lo que canso Y si tiró la cura, dije le meto los cunidos Madre mía, ha salido muy clean para hacer muchísimo Que no hago bien set, eh No, no, pero en cuanto he visto, eh, si tiró la cura, dije le meto los cunidos en la boca Aparte me ahorró la ulti y todo, eh Pues de lujo, tío, muy bueno A veces me mataron los minions, tío, si ves como me mató Fui vergonzoso Arceus, te he dicho que eso no se activa en el LOL Porque son 15 minutos diciendo gillipolleces y eso molesta Que me activa un Neantime, que es como el English Time, que eso son 15 minutos haciendo de gillipollas Y eso no se activa porque me voy a molestar a la gente Ostras A ver, creo que le mato Estoy llegando 12 aquí Uff, he metido un montón el tío Va 2-0 Tengo 1-0 No me lleva ya el blue No te preocupes, te lo guardo O sea, te lo guardo para otro Stain que haga de Minecraft Vale, he caído arriba Y te lo guardo Me acordaré, me la noto No, no, pensé que le flasheaba el Qué mal Era tu mucha suerte El caballito va a ser un problema Ulti de Karim Por eso queda uno de vida este Vale, medio, cuidado En el top tienes free kill O te va el rojo, puede ser que te vaya el rojo Ahí está, escondido Voy a ir al rojo directo Vale Muy bien Edgar Llevaba un ratito muteado LK estará limpiando la parte de abajo Cuidado bot Tenemos la torre del top Armeraldo, si querés te puedo acompañar ahora Si se va para abajo le podemos cambiar por el Drake Vale Me parece buena O que tonto ha sido Si tengo cronometro Con roping Pues te lo has visto, ¿verdad? Morgan No ha podido rotar Vale, bueno Nada, nada Nos lo hacemos de sol Tengo ulti, atentos Un focus no vendría mal Focus Vamos a hacer un ulti Tengo un focus al de Karim Yo tengo que echarme un poco para atrás Tres segundos tengo ulti Jugar despacio, jugar despacio Qué buena Me curo No me ha dado tiempo al Flonias Vale, me voy Me matará, eh Vale Buena Vale, esa es tuya Ya está Buena Tío, qué lástima No me ha dado tiempo al día No me ha dado tiempo al día No me ha dado tiempo al día Nada, pero ha sido buena Sí, sí Voy a puserte esto Para que no pierdas nada Sí, sí, dale Tiro nada Tiro nada Y vengo aquí directo Bueno, no En verdad voy a vaquear primero Mira, pillo a ver si anda aquí No tenemos Sí, tiene agua O sea, no sé Cada vez que tira la elo Acabo enganchando Sí, pero es una animación Piensa que es como lo de Brizhan Que se escapa, ¿no? Y en Tessa no se escapa Tengo TP, vale, chicos Yo en plan no tiro Me he quitado el cuarto Mierda Coño Tiro TP, tiro TP, tiro TP Vale Vale, ¿los encácelos? Sí, sí, sí Por lo menos los corto Los corto Engancho al... A este A este A esta animación Vale, para atrás, para atrás Ya, yo le jugaría pasivo Nada, por lo menos he cortado el gank Me voy para el top, ¿vale? Oh, qué bonito Vale, ¿ulti? No, ulti no es No, ulti no es Sí, sí, es ulti de Tariq Sí, sí ¿Sí? ¿La ha tirado? Vale, confundido con el área de Eka Bueno, he perdido un par de placas en todo Vistar, no, pero bueno He salido de juego ahí Yo me haría el Drake, ¿eh? Cuidado No tengo nada de mana Ha tirado ulti Si la jugáis muerta, está bien Está muerta La tiro a prender La tiro a prender, ¿eh? Qué bonita por ahí Ah, let's go Eh, yo jugué ahora mismo No me creía Drake, ¿eh? Es más importante el primer Drake, yo creo Sí, vamos a por él Cuidado con el tíder gunplan, ¿eh, chicos? No voy a ser que... ¿Quién es mate? Oh Buenas Hola Hola, buenas Soy aquí Hola Ah, no me llevo a la torre del top por nada Tengo que intentar sacar primera torre Yo la torre del top no la tengo a nada Ahora en cuanto se ve el minuto 14 me lo llevo ya ¿Este cosplays o...? No, normal Normal ¿Y el medio? El medio ha avisado de que no podía estar hoy Como el... No podía hoy, ¿no? Vale Kungla, Kungla, cuando pueda, comparte mi pantalla Ok O a temana tengo que pensar Cuando... Está el caballito por aquí Vale, yo no tengo ulti Pero bueno, yo me iría para atrás Hemos sacado bastante, yo creo, ¿eh? Con la primera y todo No, ahora sí Podemos jugar aquí Estamos rana En Río sí que podemos Pero bueno, me voy a vaquear, ¿eh? ¿Tienes visión aquí? ¿Puede ser? Hmm A ver... Cuidado Está el Eka en medio Qué pena Bueno, bueno, bueno Por lo menos te la llevas Bueno Justo había el Eka cuando Me he tirado contra ella Ya ha estado bien Te la he llevado Os bajaré Karim, eh, chicos No tengo TP Lo tengo en dos minutos y medio Está por aquí el caballo Está por aquí el caballo Sí, estaba ahí Estará yendo aquí O aquí Y después volverá, ¿eh? No deberíamos pushear Porque va a volver Voy a meter esta güey bajo Torre, voy a rotar, ¿eh? Voy a poner otro, ¿eh? Voy a poner otro Se ha escondido el Eka aquí Está en uno de los bushes, creo Sale el cangrejo A mí no me han visto Yo tengo un mítico Yo tengo un mítico Pues te tiro linterna Y puede que me lance, ¿eh? No se hable más, pues Morgana, si le das una cárcel Me meto Vamos, vamos, vamos Bueno No ¿Los cuneo? ¿Me pongo delante? Vale, perfecto No Tú querías que le diese una Q Yo le doy una Q Perfecto Voy a intentar bajar yo Estoy bajándole, sí Por si te divean Y haces un poco de tiempo, ¿eh? Ah, qué pena Sí, sí, haces tiempo Haces tiempo Oh, una mierda, ¿eh? Vale, bueno Escucha, perdóname, Sigu Porque le has lanzado tú la R Y te lo he lanzado yo con la R también Sí Te lo he querido alejar Y al mismo tiempo O sea, ha sido muy mala suerte Sí, el duque, sí, el duque Te he visto Lo he visto Lo he visto Lo he metido el stun ahora, ¿eh? Bueno, ¿quién está jugando en medio? Yo Nadie me dice nada, ¿eh? Todos callados, ¿eh? Se ha dicho que no se diga nada Era yo el que te decía ¿Y el señor Noxus no está jugando bien? Yo no estoy aquí en una partida conmigo Ok, ok Somos los analistas, ¿verdad? Yo la lista de la bol Y tú de la... Ya está, ya está, ya está He metido esta guay bajo el torre ya Pero el top sí pierde mucho Yo tengo mucho oro Pero voy a intentar quitar eso ¿Lo quieres? Puede quedártelo, me da igual No, no, llévatelo, llévatelo Vas a perder mucho el farm en el top Sí, 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 a mí también Tío, me da Eh, que dices, loca Vente pa' que Madre mía, lo que le ha caído a la fue Por puta Que no es mayor de edad, Yanko, tranquilo Es igual si el menor parece Yanko Que puede tener tu edad, Yanko Cuidado No fastidies Te pe, te pe, te pe, te pe Te salvo, te salvo, te salvo por mis cojones Que te salvo, hijo de puta Pero es tu neo? No Pero muy buena, muy buena La gané vosotras esa Le cierro, le cierro por abajo, le cierro por abajo Uy Pobrecito No sabe dónde ir, pobrecito Se muere Uy, pues nada, a dormir Si no llegase por la ulti, lo salvas de verdad Y si, si no llegase por la ulti, le metía Porque le iba a meter la Q Porque encima tenía dicho pa' sangre O sea, me había curado Lo que pasa es que el Bruce de la ulti No, no pude meter la Q O sea, me troleo mucho Vengo para acá, eh Con los fade que vamos Te apoyo ahí Yo soy normal, voy a hacer un poco de freestyle, ¿vale? Mira lo que te dice L'Real Hostia Freestyle de cojones No sé, lo tengo Tengo quitado el chat a todos, tío Te ha preguntado si le das coca Ah, pero es español Sí Por desgracia, sí Buah, le iba a ir tirado Pero mejor me voy a caer Ah, hijo de puta, Gunplan Le ha metido un balazo y me lo ha quitado Qué perro No voy a smitarlo, no quiero ir a su blue Que me da tiempo a llegar y smitearlo Uff, uff, uff Cuidado aquí, Janko Cuidado aquí, Janko Va a estar super close, eh Ah, espérate Ah, mueres Uff, uff Pues me han hecho ahí una buena Nah Me he venido arriba yo también con el freestyle Nah, nah Hay que hacer un poquito de freestyle siempre Pensaba que me iba a poder escapar, ¿sabes? Ahí, pero han venido la golding también Nah, ya me han visto No tengo el escudo, eh Buah, quería esquivar No me ha visto Pero me cago en mi puta madre Uy, qué pena Uy, me cago en San Blas Ah Podemos hacer aquí un poquito, eh Ah, es que viene de la fe TP de Gunplan Hostia Me la llevo, me la llevo No Cuidado ahí, Janko Que ahí te... Ya, ya Hay que accederla Van a intentar un Nashor Hostia Eh, no Tenemos que estar juntos, eh Si no... Estamos ahí Nosotros lo tenemos pingueado Yo me he quedado atrás en Farmer por el Seville Top Tenemos aún el Heraldo, acordaros, eh Podemos abrir medio si queréis ¿Cuánto es que te va el Heraldo? Le queda tiempo aún Dos minutos Vale, Flash Y guardar el Heraldo para el Drey justo que salen dos minutos y nos aseguramos el tercero, entre dos comillas Sí Al menos que no tengamos una mejor oportunidad Vale, estoy, cuidado Igual ya se entra el... Sí, van a flanquear, eh ¿Se esperaba? ¿Aquí? Si estoy sintiendo la floja, tiro el Top yo, eh Vale, tengo que rayar el Jorky en Top Y a Gunplan también Uh, Ferrar, eh Murió Sí, pero lo que ha costado el bicho, no Es que va bastante fuertecito, eh Para mí que lo podemos tirar ya Uy Venga, que te he pillado Darle, darle a la torre, darle a la torre Oh Uy, el tío de un Dary Uy, qué pena Uy, cuidado con el ultido de Granplan Cuidado, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos mejor Yo estoy jugando atrás, sí, yo estoy jugando atrás Podemos entrar, podemos entrar Oh ¿Qué ha pasado? Que yo el tiro yo voy a dar un tipo atrás Lol Me ha sonado como si lo hubiera cogido Ostras, yo no puedo, yo no puedo seguir Lo estamos jugando, eh Lo estamos jugando Y el Daryon sale en 38, hay que vaquear ya Oh, que me flashe No, no podemos, no podemos salvar Ah, tenía flashe, se lo parece un poco el Cristal de jugar Quería dolgear, no pensé que me iba a flashear Nada, este va a ver que se lo yo creo OTP, quedan metí tres Si hacéis un poco el tonto ya pierden el tiempo Pero bueno, estáis al lado Vale, lo hacéis abajo Estoy abajo Lo van a hacer rápido, lo van a hacer más rápido antes de que lleguemos Si Bueno, vamos a ver No, eso ya está prácticamente hecho Ostras Ahí está Otra cosa maliposa Debería ir abajo Porque la sube está ahí Ah, tira No lo tengo guardado Eka medio Sabes si abajo No me da la botella Me he quedado aquí para que el Eka no te pille Coño Balazo de también, cuidado Tengo TP, tengo TP, tengo TP Pensé que se iban a enganchar antes Nada, tened cuidado, tiene ulti Lo hemos baiteado, TP, TP y ulti Listo Y Karim está por aquí arriba, eh Y Karim está por aquí arriba Listo Te cojo el red ¿Todo vas a pillar tú? Sí No, 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 no Van a tirar de lanzos ¿Quieren forzarlo o algo quieren hacer? Pero bueno, salgo ya, eh En realidad también Paso por ahí No vieron No te dicen pelea una Cuantad un poco Uff, cuidado, cuidado Vale, nada, buena, bueno, bueno Escudo Eh, mira, mira No, no, no Uff Se puede ir a cargar Karim con todo, Karim con todo No puedo Están todos a uno de vida Eso lo hagas Me mató Me la voy a trajer de ahora A ver si ¡Hostia! Y hago un panic flash Para el mismo No están todos ¿Hola? Estaban todos a uno de vida Sí Estaban Ahí no deberíamos haber seguido Pero yo les dio a uno de vida También me dio el culo O sea, es que ellos estaban Mucho más secados No sé cómo se han curado tanto ¿Por Tarik? ¿Tarik se iba vivo o no? No, por eso me parece No, no, no Tarik No, no, no Sale ahora Tarik estaba Tarik estaba conmigo Esto me parece muy raro Es que se han levantado demasiada vida No sé Vale, Karim estaba full vida El Karim ya se nos ha entrado Y no lo hemos podido matar Que va a dos cinco Tarek está por aquí Tarek está en medio, arriba y abajo Voy a poner un guardo aquí Tengo aquí arriba la amplia Vamos a ver si podemos apuntar el Nashor, que no tiren mucha cosa ¿En serio? Estos unidos yo ahora Está de baja, está de baja Joder, está en el 3 aquí abajo Ulti de Tarek Voy hacia el bot Estoy yendo hacia el bot Cuidado, cuidado que te entra Te voy a meter un fair Como un lobo Sí, Moni Estoy yendo hacia aquí Pero bueno, ten cuidado Ya está Ya, es que no me puedo meter Ah, lo tira No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Buah Guau Mal serpillo de la vida Al que pillan lo huelan No me jodas que me va a meter Para los otros Por detrás, tío No, es que lo sabía Bah No se va Se que hago muy bien C Цuyo Unseñido Plata En criança stage Están acá No se va T Эnt Sistите No creo, ¿no? No Joder, es que al final... Y al final me matan, tío Nah Uff, no creo poder hacer nada El Taric está muy fuerte, cura demasiado, ¿eh? Te puedo quitar al caballo Y corre, corre Oh, tío, regal Oh, tío, Taric Ah Bueno, bueno ¿Cómo no te peo a su espalda? Creo que ese sí que lo puedo one-shotear Vale Puede parecer fuerte, pero es parla Por no hacer nada, si queréis A ver si igual... Sí, la partidada de nuevo No fastidies Guay, me mete la rica Ah, me dio... ¿Y cómo me has dormido con el escudo? No, porque... Justo has tirado el dash y te lo he tirado un poquito más tarde Tengo que defenderme en voto Tengo que defenderme en voto Tengo que grabar la rica Hostia... ¿Puedes cazar? Bueno, ya está, ya está, ya te he defendido, que era lo único que quería, bro. ¿Es tú, Neo? Buah, lo que me... Me pega el azo de chaval. Oh, me temo que ese tío... Nah, si es que pueden hacer lo que quieran, o sea... Nah, ha sido porque hemos regalado keys, hemos hecho un poco de esos y tal, y todo eso ha sido normal. Nah, esta era para calentar, no pasa nada. Normal además, no perdemos nada. Ya me hice mucho freestyle y muchas cosas que no... Pero es que va a ser normal. Vale, en algún segundo, voy a coger la cosa, antes de que se me olvide. Si no, pues suceda a Roy Yesterday Pues... un urgot estaria bien. Un urgot a mi me gusta. Un vậy��ick de verdad? Un hordg 1942, ¿no? Si empiece a shouldn EUA también está bien. Gracias por ver el video. 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 ¿Alguien va a coger Vladimir? No, no, no. Al pony no lo quiero ver. ¿Alguien va a coger el video? 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 No, 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 no. ¿Alguien va a coger el video? 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 Sorpresa Sorpresa mada patroa Murió Murió Quillana es despeada Quillana es el burfe Se me trae a pagar Volví a hacer en blue Empiezo en blue si que necesito buen pill que he empezado con la con la Q Yo tambien Y eso hoy es not good Oh no Me lo devuelve la sorpresa Te lo juro que no se porque Si la Quillana esta allí me parece Iba a tirar un TP pero es que es una troleada Me vendo la liga Me la voy a jugar a muerte En plan Esto me vale la pena intentarlo Estan en el blue eh Como no me salga bien esto Me quedo fuera del game eh Pues van hacia ti Creo que te van a gankear a nivel 2 A ti Pues que entren ya Vale entra tribus Si si ha cambiado Lo esta pensando Va hacia ti Estoy bien jodido ahora mismo Porque este es nivel 2 Y tienes mine Ostras que liada chavales Esto es una liada No tenemos gankeos a parmear Buah es que no soy 2 Perdóname tio A ver si lo matas A ver si lo matas Oh su puta madre tio Me he comido todo el muro Dios es que todo mal He fallado el Q-Flash encima Que habríamos asegurado la kill En plan lo he visto porque digo No tiene flash la Quillana Pues es free eso No no la he liado yo Que me he comido el muro Esta muerta No tio va a subir al 3 Se va a pirar Bueno pues pierde tiempo A ver yo estoy aqui pero soy nivel 1 Hostia que puta Vale Ah que pena Te has recuperado algo con eso No porque sigo sigo nivel 1 En plan con la Q Tengo la Q no tengo la W Entonces esto me cuesta mucho Y si la Q me pusiera Medianamente listo Aunque no quede frio Te lo espero sin hiciste tenido A ver si me lo llevo y lo dejo atrás como tu Si Sigue nivel 2 la MU Esta la Q ya Vaya liada Esto si que es una liada Si Es que es muy nivel 2 Gracias tio No podéis no nivel 2 Buaaa Me he quedado un segundo Cuidado Ese es en autillos Escucha La Q ya no esta tambien ahi Estaban en los lobos Eso seria la putada La pregunta es Por que muera nivel 2 Ni idea No se hemos hecho algo muy raro Para los dos jungles la verdad No porque El ha ido a nivel 2 Al 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 Se habra hecho tu cuchillo solo Y habra ido Claro se ha hecho solo el blue Y ha venido No Pero de verdad No hay nadie No hay nadie que odie yo mas Que los late invades tio Que no ha sido late eh No ha sido late Lo han hecho al principio Lo que pasa es que Yo te lo juro que me lo esperaba No se porque si la Q ya no estaba tan adelantada Yendo hacia alli Si 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 Estan invadiendo Va a tener que lo hacer esta tambien A tiempo no? Matamos? Vale Dos flashes y un geal Voy a hacer un poco de la jungla de bot y vuelvo Vale Tengo la Mumu otra vez en top Vale me ha fallado una Q Y cada cuanto la tiene? Es que eso no lo se tio Cada cua... No Bueno espera Te lo puedo mirar creo La tiene A nivel 1 cada 10 segundos Te ayudo a poner la hueita Joder No manda cojones Ese es Kiyana Está bajando Está bajando A mi me gustan este cangrejo Lo mas seguro Vale Está a nivel 4 Ahora mismo está igual que tu Te llevas solo dos campamentos Pues que guay De verdad La kill esa me ha salvado Y que el Fizz tambien me ha llegado con los pajaros No es bonita me ha quedado Va a comprar y vengo para Que hostia me ha dado Kiyana ne Y eso que se lo he esquivado No se si me muero en un top Tio Ah Team Ignite Es verdad Otra vez que la amo un top Eh vamos para aca Se acaba de bachear la botlane Si yo amo un top Vuelte conmigo directo 3 Eeeh Amo un medio Amo medio Sigo si puedes Voy Porque esta viniendo Y nos lo va a joder eh Y no tengo smite Creo que va a haber que dejarlo Pues 3 Vete por el Vete por el Vete por el 3 Antes de que llegue el Ciegas Lo unigo Lo copio a ciegas Me cago en la plaza Que bien Que que madre mía 3 Que que madre mía 3 Ojo esta mierda Yo ya me he metido el parter Vaya sacada Wow no me lo creo Kiyana va para abajo Es nivel 6 Cuidado Va y te ha Va y te ha Hazte el loot Eh vale estoy Estoy bien Y tiene R's eh ¿Estas seguro? Si me da tiempo a llegar Si Estoy yanco eh No tiene ignite Bueno Es ward esto Cuidado con Twitch Vale hace un poco de tiempo Te la lleva Jinx Vale Vale sigue sigue Eccas sigue Llévatela tu Vale Que bien ha salido Con eso no te mata Listo Bueno Bueno Bien visto Lo siento por ti Que no he llegado Pero Que va que va que va Si a mi me ha pillado el Nautilus A medio kilómetro Ha sido Mientras salga bien para el equipo Está bien Vale yo mate al Jax El osito El osito ya no es tan osito ¿no? Joder que pesado El Amu neutral es un top tío La Q La Q esa He cagado Yo ni he mirado te lo juro Si ha dicho no miro Porque total me voy a morir Si miro El rojo de la Muu eh Está gratis No me vas a referir al Bolivia No me vas a referir al Bolivia Pero tenis que sacar a aprovechar eso Nada No me lo voy a jugar Si quieres intentarlo en medio Vi Ahora mismo vi que tengo R después de este campamento Vale Vamos a quitar la prisión Esto Con brofing Llevan después de la rotación y todo el saco farm Aguantad un poquillo y lo matamos Ese es el Jax Vale Cuidado Lo mato Si eres fake harías cosas así No tíos no están Cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Si vas de que necesitas ayuda Para que necesitas ayuda Para hacerme el xulo A ver Yo me iba a esperar Pero si se me ha tirado Pues la mato ¿Sabes? Están otra vez en el top Llamo muy el Jax Lo más seguro Yo tengo que vaquear Que no tengo ganas Si Si Necesito ayuda Si tenéis un TP No, no tenemos TP Me van a hacer un diveo con la Estoy cerca Se ha ido Se ha ido Me quedo cerca aún así Pero bueno Ah es que lo tiene Jax Es el Herald ¿Tienes algo para joderle el vaqueo? No Te lo haces, no? Si Si No me viene el toca huevos del otro Es más, es que no quiero ni pushearle Quiero dejar aquí medio pusheado la wey Vale, empiezo con Kiyana Que no sé si estaba Así no me mete el stun Por ahí no puede pasar Cuidado Kiyana, eh Ese, ese Agafo el Ignite también, vale en mí Fuera bot, eh Si Si viene el baiteo que tengo Que dejo No, le he metido muy bien la ultima Ahí está Vale, la cojo Tiro para allí Vete, vete, vete Amigo necesito Y vete ¿Qué Kiyana? Sigue saltando Se la va a comer ahora Se la va a comer La mato Si no ve el agua Si no ve el agua la mato Engancha aquí Engancha aquí Engancha aquí Yo tengo cualquier ahí Ahí estás Eh... No, no, hasta luego Hasta luego Ah, y me tiras la linterna y todo Muy considerado por tu Mierda, quería ir a medio, cabrón Quería ir a medio, cabrón No me tiras la linterna Mumu aquí ¿Qué le ha pasado, boli? Ah, te has quedado quieto ¿Qué? Que te has quedado quieto en base Ah, porque estaba, no Porque estaba mirando un segundo No se ve bien que... Tiene el heraldo Me lo va a tirar yo en top Dale, dale Dale, dale Dale sin mierda Al que pilles Eh... Yo creo que después de este gank Es lo que iba a decir No se si después de este gank Que se queda sin heraldo, eh Venga, joteao, idiota ¿Tuya? ¿Vale? Vale, no tengo mana, eh Tengo para una habilidad más Y ya está Yo tengo para mirarlo a los ojos Está el cangrejo Si me echase una mano Que sin mana Y hay un pink aquí Voy No tienes esmine, ¿no? ¡Aaah! Se quedó 100 de vida, bro No fastidies, tío Qué mala suerte Buen try, buen try Muy buen try, bro Me tengo que ir rápido Para el... 140 de vida, eh Qué pena Sí, ha sido muy buena Y tú la Toblin ya la tienes ganadísima Sí, sí, no Sí, estoy hambre, no Le saco mucho farme Ya estoy más que recuperado Así que guay La Mumu ha perdido mucho tiempo intentando gankear todo el rato El top, el top, el top Y al final A Mumu Bot ¿Me cubre Smith? B, porfa Sí, claro No tengo nada de mana Mátame a Mumu, porfavor Que no me mate de otro Si es que de hecho ya puedo matar Eh, mana dragón, eh? Bueno, si eres faker ya es cosa tuya Ja, 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 ja La buena Mumu, aquí, aquí, aquí Sí, sí La Keyanna esa es muy flipada, ¿no? Un poco O sea, juega bien Venga, para las tesas a Teus Venga, para las tesas a Teus No sé, va un poco de flipada cuando no... Flipado estoy yendo yo y me va a pagar la de la... Tengo ya que no hay que ser que te... que te divien, tío Venga, 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 venga Va ulti abajo Eddy Un dominio Twitch en invisible Vale, ulti de... de Nautilus Nah, y si es que tú lo divina, no me lo creo Eh, yo creo que puedes hacer Drake, eh? Baja, baja, que te siga con el saltito que me lo como Ah, tengo ulti, ya que voy a tirar Que Chiguiya viene nueva de base y se han baqueado ellos Stiltea mucho el cerdito, aparte Vale Eh, Kiyana, cuidado, estoy de camino Vale... Déjame, déjame, déjame Tiro TP, no, 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 tiro TP No tengo mucha vida, pero ellos no lo saben tampoco, eh? Ostias La ulti Ostia, el ignite taleguero Si Pues te la meto, tío ¿Cómo? Lo fallo? Estuyo, estoyo, estoyo, estoyo Fuyo Madre mía Pero si que aguanta Pit, tengo... Eso lleva una capa de fuego Eh, Jim, voy a entrar desde aquí, ¿vale? Vale Aguanta un poco No me esperaba al Twitch, tío No, me he visto, me he visto Se ha llevado, se ha llevado No, no te he visto No, pero no estoy visible para eso Mierda, voy, 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 voy Me muero Aguanta No, hijo de puta Debería morir No sé ¿Dónde está? Yo estoy flipando La tierra está sembrada con sangre Tengamos cuidado con nuestra rata, eh? De barco No se ha hecho el arco escudo, así que debería poder matarla en cualquier momento Yo debería de ir al top, ya He regado la first power ahora porque lleva minuto 14 Deberíais ganar eso Deberíais ganar eso Sí, pero estoy esperando a vi Ha estado yendo una ulti a su torre Vendratón, vendratón, que está muerta Pum ¡Cáese! Killana detrás, Killana detrás La intercepta a Fit Creo que muero Uh, no muero Está Killana detrás, has dicho, ¿no? Sí, ya estaba Ah, vale, vale La intercepta a Fit Si se come la ulti, está jodida Si eres fake, eres cosa tuya A ver si puedo tirar la torre Jacks está por aquí, yo creo que está en el red, voy a intentar ir, ¿vale? Si quieres subir Fit, te lo encuentras de camino por ahí Pues vamos ¿El Aldo, aunque sea para abrir medio o qué? Ah, ahí me voy A ver, lo tiene que tener hecho ya, no sé si incluso sabrá baqueado Que habrá hecho Está aquí Intercepto, intercepto por aquí Ay, no le ha caído el slow, que verdad Dios No sé dónde está Twitch El pavo flipao Me dan por aquí Me dan por allí Seguimos, seguimos, que tengo coin nada Si no, no da miedo Le meto el slow Le meto el slow Key en a mid Los tuneo yo ahora, eh Buena Vente si quieres Tengo para tirarle solo a ulti Vente, Fit, si quieres No está de la bomba Espera, me... Quédatelo, quédatelo Me quedo con el siguiente Ok Hostia, que no he contado con este, Yanko Bueno, pero este se muele Lo has matado tú, yo le he dado un básico, eh O sea, si eres madlife es cosa tuya Ahí estamos ¿Dónde está? Hostia, lo que... No estoy farmeando una mierda, tío O sea... O sea... Ups... Vamos a poder ir Twitch No tengo nada a ver ahí Ah, tiene Ignite, me muero Ah no... He ido muy deep ya ¿Verdad? No, no... No da tiempo, ¿no? La tiran, no? Aquí es fúm... Tengo ganada para ganar Compro pick Se vaquea El tope está tirado, yo me voy a vaquear y tengo TP en un minuto casi Aquí ya no me he tocado la ulti, cuidado No sé si la tiene No, no la tiene, me la das a mi ahora No, pero no, yo sí Sale Draco ahora, entra dentro, eh chicos Yo tengo R en 5, eh, al Nautilus ese lo podemos diviar muy fácil Yo tengo ulti, si aguantáis estoy llegando ultra tras ultra con ulti Cuidado Twitch, fuera, fuera, yo no puedo entrar Cuidado, cuidado, cuidado Nos he enganchado Si jugáis con paciencia yo puedo pegar aquí y me curo mucho, eh Aquí ya na No, 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 no podemos jugar con paciencia Twitch estaba invisible Ah, el escudo se me llegó a meter, si no me di cuenta de eso Yo no tenía mucha vida para jugar Hay que tener cuidado con Twitch Vale, pues mi R hay que guardar exclusivamente para Twitch O sea, es que no van a tener daño Porque la Kiyana es que es muy, muy, y es que el Jax no hace nada O sea, el Jax vamos a ir Bueno, Kiyana ahora ha pillado alguna kill, eh Así que va Ah, pero si es por ejemplo one shot a la Twitch Yo me voy a por la Kiyana y la Kiyana no juega, ¿sabes? Vamos a ver este redagon que es de nube Entonces, si preferís podéis hacer vosotros Me tiro a una ulti, no se estarán por ahí Uh, casi Si, si llevas a alguien enfrente, te lo llevas Si Si, o sea, es que seguro, vamos, eh Eh, recogéis vosotros el top, Jinx Y así te llevas parmeo Si, voy Ah, vale Bueno, yo te voy a hacer el carry Ya tarde Elige el top o el red Es que esta web es mejor que va a ser Creo que no lo protegen Si, tengo la Twitch No, tengo Twitch Eh Ahí Ahí, enterradito Flash Espudito para ahí Vale, ahí está muerto Oh, ahí está en los otros Los tuneo Es que no te voy a matar, aunque No, no, sí Quiero evitar la ulti No sé si la tenía o no Eh, voy hacia el medio, voy hacia el medio ¿Pero hay alguien más que la Kiyana? En principio no Vale, pues voy a entrarle por el lateral, eh Bueno, desde más abajo Por aquí, por aquí Atentos, eh, chicos Ahí está Los que lo sabía ¿Te has ido? ¿Dónde está, hija de puta? Puede reclutear No, no puede Si yo lo estoy siguiendo como un puto mono Te está jugando entre los bushes Soy un puto simio, eh La Twitch, la Twitch, la Twitch No puedo Pega demasiado Yo estaba veniendo, tío Ayudaros y me he comido un stun de 3 segundos y medio Y me han guanchoteado O sea, no he podido ni dar un puñetazo en la pelea Es que la Kiyana aparece a veces que tenga 5 años Y a veces que sea un profesional Venía yo pegado de la pared, tío Y me ha dado la R de refidón Y ya la tía aprovechado para guanchotearme Cuidado ahí, tienes allá Porque encima Nautilus me ha tirado ulti también Eh, mira, puedo matar al Twitch, yo creo, eh Tengo un TP detrás Tengo un TP detrás Atentos, eh Está Jax también Tener cuidado, eh Ah, hay que defender aquí y aquí Vale, lo tiro, lo tiro Filipollas Estoy apareciendo, eh ¿Puedo abrir a este? Sí, 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 estoy apareciendo Pues me doy la vuelta por Jax Vale, no lo puedo frenar Eh, amo un buen bot, eh Cuidado Y la guay, eh Amo un buen al bot Y tiene... No, no tiene el heraldo Ya estoy yo en el bot, chico Mira, Twitch, Twitch Twitch, Twitch va medio Sí, sí, sí Le pillé la espalda, eh Sigue, sigue, gallego Oye Vente, vente Chiper, no podemos hablar de la espalda Ya estoy contigo, eh ¡Hostia! Sí, sí, no te lo pienses Vale, va a cesear No Mira, la rata está aquí, eh Ah, está detrás Me muero Vengo, vengo Aguante lo que quiero Está jodidillo, eh No, 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 igual te arriesgas Uff Tienes un TP detrás No sé pa' dónde ha llevado No sé pa' dónde ha llevado Cago en la leche, tío Ojo, qué puto A ver Nah, pero este sí que le alcanza Está ahí, la rata Mata a ese, ni que sea ¡Hala, hala, hala! Hostia, como mete, ¿no? Cuidado con Jack detrás Buena Quillana detrás Llego la Quillana Cuidado Está aquí Oh, estoy de Quillana Oh, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir Se han guanchoteado Tío, no me da tiempo a tirar el Zonya Esa es la cuarta vez que me pasa Está jugando muy bien la Quillana ahora Ya, es por eso que no entiendo Antes estaba jugando un poco Con los pies Y ahora Estaba jugando a su hermano No, pero Tiene que ahora tirar la ulti antes Ah, esas buenas, esas muy buenas Qué buena Ay, qué ignite, qué ignite alegero Vengo directo, eh No te has muerto ahí porque la bomba se acaba Eh, me voy a hacer un corazón, vale Para la Twitch y la velocidad de todos Porque es que si no Hasta la R no voy a ser que te mate, tío Vale, Dred, yo creo que no podemos pelear Madre mía, pero Tío, tú ya tienes Me voy a quedar haciendo un poco más de pil, creo Estoy fallando mucho Muchas Qs, tío ¿Podemos bajarlo? Estoy llegando, estoy llegando Si baiteas un poco Hay que hacer un poco el tonto Para que no se lo ruseen Pero se lo están haciendo ya, eh Está aquí No creo que podamos hacer nada Es que el Nautilus zonea mucho Estoy detrás, estoy detrás Si te avanzas ya un poco Estamos llegando también Vale, llegando, llegando Meto yo cara, meto yo cara Mira, mira La rata aparecerá por aquí, eh La rata ¿Focus a Mumu? Cuidado con el vestido de la pijana Y la rata, la rata La rata, chicos Pones el Focus Twitch Las tuneo ahora, eh Las tuneo ahora ¿Y me curo? Buena Qué buena Ah, de igual, de igual Es mejor así Mira lo que quita el veneno Venimos a Nashor Sí, y yo ya a Nashor Ahora va a cambiar mucho En cuanto me haga yo esto que ya lo tengo, la Twitch le vamos a reducir mucho la velocidad de ataque. Ya tienes el red, chico, para cuando quieras. Vale, va que voy. Me fío de Jax. El Jax va mal, pero es que aún así es un Jax. Es que es lo peor, es que pega. Pega y aguanta. A la que pillo abajo del Rey ya. Ya, cuando entremos en teamfight, ponemos la lente. Si no, no vamos a ver a la puta rata, tío. Estoy atento, peco. Puede estar en cualquier sitio campeando. Puede estar aquí, por ejemplo, y ahí está. Llegando, llegando. Llegando. ¿Lastuneo? Qué buena. No me lo pensé en clase, por si cualquier cosa rara. No tenía Jax en top, eh. Y está llegando la Kiyana, atentos con la pared. Murió. Vale, atentos con la pared. ¿Lastuneo, eh? Voy a preyer yo de morro, ya. ¿He tirado ulti? He dado. Vale, dejas tú ya, ¿no? Sí. Jax, bot y... Eh, Bid, ¿te encargas tú? Sí, ya me encargo. Vale, puxar con eso, pero sigo que tú te ves con Jax estás fuerte. Cuidao que te puedo hacer uno para uno, eh. Vale, me pongo yo delante, hago yo pin. Que tú mates. Pues sí que me puedes, sí. Es que es Jax, es que... Eh, me voy para atrás yo, ¿vale? Para frenar al Jax. Vale. Eso, bueno, salgo en cinco. Conquera. Uf, pues no lo sé, es que aquí no quiero que tire en mi vida. No, no, tranqui, tranqui. Yo hubiese hecho lo mismo, o sea, bajo torre. Es que los tunes se los tendrían que quitar un poco, tío. Es muy, muy, muy fuerte. No, no, no he comido el flash. Vale. Cuidado, eh, que te aparecen por aquí, eh. Ratita, ¿dónde estás? Ratita. Ahí, Emmit. Ratita. Quillana, cuidado, Quillana. Ay, que ha pasado, ratita. Que ha pasado. Eh, pues podemos... Uf, tardan mucho, tardan mucho. Pero está Fizz aquí, podemos jugar bien. Tranquilos, tengo ulti en 10. Tener cuidado con Quillana y las paredes. Estoy contigo, Fizz, estoy contigo. Coño, sí, sí. Me voy a R para Quillana. Estoy contigo. Bueno, yo voy a pulsear aquí. Ahí está. Yo voy a por inhibidor y vaqueo. Que el tier 2 dan mucho oro. Vale, vale. Homero, creo, tío. Aguantas un poco, llego contigo, eh. Sí. Sí, aguantame la ganada, aguantame la ganada, bro. Los tuneo, vete, vete, vete. No. No, a ti te mata. No me ha querido matar la rata, mira, no sé por qué. Por miedo, supongo. No, 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 no. Sí, no deja de ser Jax. Se ha llevado a Trinity y esto. Sale dragón en 30. Sí, voy hacia ahí, ¿vale? Buah, es que me quiero vaquear. Tengo... Buah, no, no tengo nunca. Sí, sí, vaqueate, sí, sin el Jax. No tienen tanto zoneo. Solo está el Nautilus. Vale, rata y Nautilus van a ir a dragón, eh. Yo estoy, yo no tiro todo. En medio, bueno, no, en medio. Pero cuidado que... Y ya no está abajo, estoy yendo hacia allí, vale. Salgo ya. Voy directo a Dalí. Vale, yo... Voy a meter aquí una E para pusear un poco, un segundo. La rata está, eh. Si está en la ultilus está la rata, eh. Pues están... Eh, no, este tendré que... Oh, no, somos tres. Estoy llegando, estoy llegando por el lateral. Ellos están aquí, ellos están aquí conmigo, eh. Mira, activo... Vale, vale. Aguanta un poco. Quita revisión, quita revisión. Dale al Dragon, Focus Dragon. Yo zoneo, yo zoneo. TP detrás. Ya está. Ya está. Ya está, ya está. Focus a Mumu. Y Yax, ayudad a Yax, ayudad a Shigua, 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 Shigua. Te lo freno. Te lo freno. Me muero por la Dig Knight. Me muero por la Dig Knight. No puede ser, joder. El Yax, el Yax. ¿No te lo ponéis? Bueno. Estoy contigo, estoy contigo. Eh, pues acabáis ya, eh. Que vaya el Fizz a acabar rápido. Bueno, si eres Faker, ya. La rata... Si se llega a hacer arco escudo, este game lo ganan ellos, eh. Porque no la podríamos matar. No tan oficialmente. Pero es que le mete un combo de Q, eh. Y está muerta. Sale la Mumu en nada, así que tienes que daros prisa. No, no puedo hacer nada. Hola, Mumu. Sale la Quillana y sale la Twitch también. Yo estoy tirando una ulti a mid. Hola, la Quillana. A ver, por favor. ¡La rata! ¡La rata! Pegarle, pegarle a esa mierda, porque si no... No, me ha dado tiempo a resetear la W. ¿Vamos? Vamos por jungla, que no nos vean. No podéis reportar. ¿Hacemos una expedición? Sí. A ver si aquí no nos ven. A ver, a la Quillana, que le podáis dar un golpecito. Por eso, pero que no nos vean. ¡Eh, eh! Ya está, ahora sí. Venga. Que bien. ¡Vaya regalo! No, 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 acabad aquí con esos. ¡Me cagas! No, 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 sigo, sigo, ahí, sigo, ahí, sigo, ahí, como una... Vale, 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 vale. ¿Se los hace? No, a ese no. No, a ese no. Nada, una de Carly le tiene que dar 20 golpes y él salta. Dos. Es tú, Niku. Yo creo que ahí de primera, si le hubieses pegado al Jax, igual lo matabais, ¿eh? Estaba invulnerable, ¿no? Con la ruletita. No, pero un momento en el que podías. Sí, sí, tenía nada. Vale, yo es que me he ido todo en hoy. Si queréis, podéis yo acabar el nexo con él. Yo tengo TP, lo malo es que no teníamos un ward. Espera, espera, espera. Ya tengo la jugada, no te preocupes. Sí, tenéis ward aquí. Eh, lateral, me metes un ward, te tiro TP y lo llevamos. Hay un ward aquí. Van a varón, ¿eh? O sea que vaya. Vamos a acabar ya. Que se ha quedado parado todo así. Escucha, escucha, que como estén ahí los cinco, los troleros los dejo baquear, ¿eh? Veo bauti a Nashor. No están en Nashor, no están en Nashor, ¡cuidado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Nada, pues nos lo hacemos de gratis en Nashor. Sí, sí, Nashor y pusheamos y ya está. O podemos hacer un atrap, ¿eh? O sea, si ahora mismo nos metemos todos por aquí, yo digo que se la comen, ¿eh? Aquí. Uy, perdón. Estamos yendo, estamos yendo, espérate. Jackson, meep, Jackson, meep. Jackson es capaz de venir por aquí. El Amumu está aquí, cuidado. Ah, no, separe esto, ya está, lo cerramos ahí. Ah, no, va a estar al tap. Sí, vale, flash. Vamos a salvar. A la que yo vea el Twitch, le hago flasher instantáneo. Mira, yo voy puseando, ¿eh? ¿Es desde aquí? ¿Joder? No. Le vas a vacilar. Twitch está bajo. Twitch está bot. Tienes que estar tranquilos. Madre mía, el tiempo está bajo. No tiene que estar, pero... Se ha ganado una de tiempo. No se lo creo ni él. Oh, ya no puedo aguantar más. Ya son. Me han estado siguiendo un ratito. Ah, ya tengo la Twitch. Sí, pero van a venir para el lateral. Porque no tenía el impulso. El lateral vendrán. Uy, va, qué miedo. Estoy con la rata, ¿eh? Guardar las cosas. Guardar las cosas con la rata. Estuneo a la Quillana. Te la saco de encima. No te matas, no te matas. No te matas. Pero ya sí. Te lo freno, te lo freno otra vez. Acércate. Nautilus. No, es que otro asco de... La rata. No puedo frenar todos más. No, seguro que era demasiado. Ya eran... La parte de Ignite mata. Nos pueden acabar aquí ya, eh. Joder, 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 joder. Es más, no nos ganan. Bueno, nos sale Fizz en 10. Joder, cuánta presión, de verdad. Qué mala gente que sois. ¿Terminan? Dos segundos, un segundo. Pociona. Vale, está en el dragón. Aquí se lo voló. Ya está, se hace la doble. Ahora acabamos nosotros. Tenemos que ir a acabar nosotros, eh. Cuidado con Twitch, cuidado con Twitch. Aquí en invisible, aquí en invisible. Te viene por aquí, te viene por aquí. No, no, vamos juntos. Acabamos. Son 40 y 50 segundos. Tenemos que acabar, sí o sí. Y el en ir ya está nada. Coño. Hostia, voy, 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 voy. Qué cerca de la gran puta. Me han esperado. Espérame, espérame, que tengo yo la R. Sí, 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 pero estaba empezando que no dejase tiras. Hostia. Está la rata también, eh. Fijo, vamos. Destroza la rata, la que salga. Tiramos a este, le hacemos combo y ya por menos uno menos. Venga, afuera. La rata, ¿dónde está? Está aquí. ¿Tienes ulti aún? Sí, ¿no? Yo sí, yo me la estoy guardando solo para la rata. Pues voy a intentar 3. Salgo en 15 y Fizz en 20. La rata va a tener que salir, eh. A Mumu debería morir. Atentos, eh. ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? Hasta tirar inhibidor y... Vale, eh, no queremos que se den oficio ni nada. Son 3. Yo no me arriesgaría. No somos 3 con mucho daño. Y está la rata. Como la hagan pill... Ah, pega no, tíos. Hay que esperar a Chiu y al Fizz. Yo es que como vea la rata me voy a tirar con la ulti con el flash y todo por ella, eh. Igual, eh, mira, mira. Flash de ella. Me cago en su puta madre. Nos ha volado con el flash. Bonita, bonita. Yo me escapo, yo me escapo, yo me escapo. Quedaba ahí. Cuidado la rata aquí otra vez. Vale, bueno. Voy a tirar el sauce. Buena. Vale. Estoy llegando, estoy llegando. No me mata, no me mata. Buena. Buena. Madre mía, pero qué partida. Buah, yo menos mal. Que me he ido y he vuelto. Si no, la he palmado, te lo juro, eh. Vale, aquí ya Ana y a Mumu. Eso yo no hacía ti, pero llevo la wave, eh. Y es que encima hay que pusiar en plan, como no caemos en los 45 segundos de Jack, puede echar TP a bot y va a acabar él. Sí. No, porque pusíais vosotros y todo. Vale, la ulti, ¿se la ha liado? Oh, me has miteado, qué perro. Yo me muero, tengo ignite encima, bro. No, 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 no. No, no, no. Que no le podía, no podía hacerle engage a Kyllana con el escudito ese. No, 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 que vale, vale. No, 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 que vale, vale. No, 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 que vale, vale. Se me, se me ha ido a mí, se me ha ido. No me tendría que haber tirado. Quería tirar el inhibidor y... Creo que me voy a vender el desgarrador y me voy a hacer full tank, eh. Con... Yo me voy a quitar la pota, ya. Me voy a hacer un... ¿Pero qué me hago? Yo voy a hacer un water. ¿Se te quitan las botas? Sí. Yo me hacía... A ver, aunque sea una troleada, me hacía un ángel o algo. Es que un ángel no. Pero es que si sobrevives, tío, otra vez. No sé si hacerme un velo de helada o... Hay que tener mucho cuidado, Twitch está vivo. O un bastón. Es que el daño ya tienes de sobre, yo creo que ya los van a sotear. Ya. Yo ganaría algo de supervivencia, no sé, hazte algo que... Me voy a hacer un estera, que me voy a quedar tan ancho, la verdad. Me voy a hacer un ángel de la guarda, incluso. Cuidado ahí. La armadura. Hostia. Llegando. Te quito el escudo. Me ha echado R de Nautilus. He de resetear yo, eh. Vale, vale, vale. Resete, 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 resete. Aguanta, 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 aguanto. Yo aguanto, eh. Me he llevado la Quillana, por lo menos. Uf, me han volado el Zonias y el Estera ya, joder. Me han volado los básicos. Bueno, podemos... No, 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 que llegan a la torre. Twitch detrás, Twitch detrás. Hay que lanzar ese Twitch. Twitch, ¿puedes? Lente roja. Ahí detrás, detrás, detrás. No, 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 cuidado. Te tengo que hacer Twitch. Es que me muero. Ya está, vale. Te he hecho lo suficiente. Pero bus para acá van, ¿no? Ya, que va. Ahí no puede descender solo. Joder. Es que me ha pillado por sorpresa la Quillana. Me ha jodido el Zonias y el Estera, tío. No me la esperaba aquí. Y eso que han jugado como el culo. Tanto el Jax como la Quillana, ¿eh? Pero les estaban haciendo mucho build. ¿Cuánto quedó el Twitch al final? Te he oído por medio de la partida. Driven no hables hasta que no acabe la partida. Que te he oído por medio. Veintipico, que es, no sé, veinticuatro, creo. Veintisiete. Veintisiete. Yo veintinueve, al menos le he ganado. Creo que me falta un poco de daño. Ah, esta partida ha sido trollear un equipo, trollear el otro, trollear el otro equipo, trollear el otro. Y así está. Joder, es que mira el daño, mira el daño de la rata, 72k, ¿sabes? Yo trolleaba esta partida como un cabrón algunas veces. No, lo único al principio, que ha sido un poco unlucky y ya está, ¿sabes? Sí, ha sido eso, pero lo que al principio, pero al final de eso me he recuperado. Ha habido luego, te has trolleado, tío, como tirarme cuando no tocaba y cosas así. Ha sido más los champs, o sea, es un puto Jaxx, o sea, ahí va como el culo el Jaxx y la Kiyana, pero... Luego la Kiyana destroza y luego el Jaxx, pues, mátalo, ¿sabes? Y encima tenían el Nautilus haciéndole el pilar a la rata, pues, buena suerte. Yo creo que la Team Fate estuvo en la que nos hicimos, vi yo, que justo se flasheó a la rata y todo. Si hubiésemos matado ahí a la rata y hubiésemos matado. Sí, 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 tal cual. Yo igual tiré la ulti muy rápido, tío, tiene que haber esperado para tirarse al culo del mes. ¿Vais a querer darle otra o no? Sí, por mí, bien. Sí, por mí también. ¿La anterior era flex? Sí. De hecho, mira esto. ¿Ves mi pantalla? Mira, es... es esta la pelea. ¿Ves? Aquí le vemos, nos tiramos con todo y nos flashea aquí. Ha sido un buen flash por su parte, o sea... O sea, está pilladísimo. Pero ahí, esa ulti, tú has visto esa ulti mía... Con tu ulti, o sea, ahí ha sido... No ha sido parte de comunicación, pero eso lo tenía que saber yo. Porque cuando tú le metes esa ulti, yo lo que tengo que hacer al momento es irle con la Q. Y después si se va, sí que le meto mi ulti. Claro, pero en todo el tiempo, en todas las peleas que queríamos ir a por la Twitch, estaba el... El Nautilus dando por culo. Siempre. Entonces, igual, no ibas a poder tirarte con la Q porque estaba el Nautilus ahí. Vamos, yo creo que ha estado muy bien esa. Simplemente hemos tenido muy mala suerte, el tío lo ha hecho muy bien y ya está. Y ya está. ¿Quieres jugar un Zed en el medio? Sí, se puede, sí. Si no, me da igual. Será por campeones. Lo saco yo. Yo me saco el tanque, si queréis. O sacas tú el AP y yo saco el tanque, también me da igual. Tampoco me importa, ¿eh? Si no te apetece. Sácate el morde, si quieres. A mí me da igual, ¿eh? Me puedes sacar cualquier otra cosa que no tengo problema. Pues sí, está bien del morde. ¿Puedo sacar? Voy a sacarme yo un tanque. A, pones la Mumu si quieres. Sí. Vale, vale. Me saco yo la Mumu. Llevo por probar porque es que dicen que está muy roto ahora con esa puntería. Antes de que empiece la partida, comparte pantalla. Voy a probar, chavales. Ahora vamos. Hasta ahora. ¿Confiáis en mí? ¿Confiáis en mí? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, ¿confíais en mí? ¿Vas a pillar a Mumu, no? A Mumu, Swain. Miss Fork, Miss Fork. Miss Fork. Iba a pillar esto. Y no es troll. Venga, demuéstralo. Vale. No es troll, ¿eh? Para nada. Juego Nari y King Red Dead Abunding. Yo voy a piquear esto que no es troll. Que lo mío no es troll. Que no, que es brava. Pero que no es troll de verdad. Que no es troll de verdad. Que puedes mirar las estadísticas en profesor. Que no es troll. Pero que lo llevas. La llevas a crítico, la yumi. Que no es coña. Joder. No, pero lo resumen. Lo resumen del patín de una yumi jungla. En esta situación. ¿Qué va? ¿En serio? ¿Yumi jungla? Eh, se hace todo, 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 todo. Al, creo que era al tres cincuenta y pico. Pero es una yumi. Es una yumi jungla, ¿sabes? Al tres cincuenta y pico se hizo todo. Que no es troll. Mira eso. A cuestión de básico, supongo. Porque otra cosa. Sí, sí. Pero tú lo veías. A ver, estaba en cámara rápida. Y el tío corriendo por el mapita. Y los bichos corriendo. Le pim, pam, pim, pam. Pero se lo hizo completo. ¿Qué tengo en topo? Una tristana. ¿Puedes con exhaust, la de carne? Sí. Eh, pues te... Yo no te digo nada. Es que... Es que yo no te digo nada. A ver, es que una tristana todo aquí. Sí, sí. Se como un campeón. ¿Os he pasado estadísticas con Nash? Para que veáis que no es troll. ¿Qué estadísticas tiene? Anda. 10% de win rate. Pero no es troll. Me lo he inventado, eh. No he visto. Ah, vale, vale, vale. No tengo el 10%. No es troll el 90%. ¿Cuánto win rate tengo? 57. Además tengo la maestría épica. El rojo. ¿Cómo se consigue eso? Pues maestría 5 y te subas la chapita. No la subas al 7. El rojo. Pero no está con las dos chapitas... Sí, también. También puede estar. ¿Cómo que puede estar? ¿Pero cómo se hace eso? Pues cuando... Yo la quiero en rojo. Claro, cuando consigue la maestría 5 no la subes. Aunque tengas dos puntos no la subes. Ah, vale. Hostia, muy tarde. Pues nada, tendré que hacerme una cuenta nueva. ¿Eso deseo? Vale, joder. ¿Ha dejado guard? Pues he empezado con la E, pero bueno. Y he empezado con esto. Qué puta, la partida anterior, eh. Mira que la rata me había hecho una puta mierda. Qué puta rata asquerosa. Este, este vamos. Se va caliente. Ahora, si se lo se va pa' base. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero? Armadura de tela. Pero tú estás viendo esta gente que hoy se hace. No, la Tristana, mierda. Ha empezado con la Q la Tristana, creo, eh. Sí, porque me han pegado demasiado rápido. O sea, tiene que empezar con la Q. Y ellos están empezando en el blue, ¿vale? Ok. No, tengo tu compartir pantalla. Me está rayando el sonido que te cagas, chaval. Lo que no me sé es cómo se limpia con la Mumu. ¿Qué me ha botado? Sí, 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 sí. Eso limpia que es una exageración, eh. Es una burrada. ¿Pero qué empezaste? ¿Con la Q o con qué? Claro, empecé con la Q. Claro, es una putada. Si no, yo lo hago modo Fiddle, ¿sabes? W, E, W. Y después ya me subo la Q. Depende también si quieres banquear en el early o no. Hombre, yo supongo que mis tops son muy banqueables. Sí, sí, aquí si quieres esto. Esta tienes alto ahora mismo. No, no tengo mi red. Ha empezado aquí. No, no, no. O sea, empezar ahí no porque estaba la Tristana aquí en el blue. O sea, sí, sí. No quería decir eso. Quería decir que ha pasado por aquí. Vengo, ¿eh? Tengo un stun, eh. Dos segundos. Oh, mierda. ¿Y ahora no tienes el otro? O sea, es que no sé cómo va. Eh, voy a tenerlo en unos segundos. Si quieres, vuelvo a intentarlo, que no tienes alto. Sí, ya no tienes alto. Ya está. O gasta flash o se muere. Lo gasto yo. Hostia. Si me la dejaba. Llévatela, ya. Sí, sí, llévatela tú. No sé si se muere con la... Ahí, joder. Muy buena. Tenía 12 de buena, bro, muy buena. Mierda. ¿Sabéis dónde está la Evelyn? Estará por aquí. Tiene que estar por el red, sí. Por la zona del red. Ahora vuelvo, ¿eh? En cuanto vuelva la Tristana. Voy a ver si me puedo llevar la ranita y voy. Yo le meto a esta wave bajo torre. Pues en verdad voy a ir a medio, yo creo. Es que yo tengo que pulsar esta wave, si no, tío. Si le doy la Q, hay tiempo de que el cel de one-shoté. Tiene barrera, ¿eh? Sí, tengo todo. Bueno. Vale, pues vengo ya. ¿Has tuneado? No, vale, me ha visto, creo. Sí, sí. Muy buena, bot. Nadie ofiaba en mí. Yo sí, yo sí. Mentira. Ah, el Tristana uno de vida. Está aquí, ¿eh? No estás cerca, ¿no? Vale, ¿no? Ostras, es que lo veo muy mal, ¿eh? Tú dale. Mira el top, ¿eh? La Evelyn ya tengo en el top, ¿vale? Estamos... Fuera, 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 fuera. Vale. No tenía flash para irme, de todas formas. Es que está bien. Evelyn está por aquí, ¿vale? En esta zona. Ten cuidado, Mith, que te puedo ir a ti. Ok. Ah, sí, tenía que vaquear. La tengo en el top. Ha comprado dos espadas. Ah, TP. No he contado yo con el TP. Y te flasheo, además. Compro ping. O sea, veo que está claro que ahora gankea mucho mejor que antes, pero me sigue... No me convence, la verdad. No. Bueno, a ver. Voy a probarlo un poco más y ya digo. Pero de momento no me gusta mucho. O sea, yo también es que tuve un poco siempre de... A mí siempre me ha encantado, ¿sabes? Entonces, igual ya... Pero no sé, es que con la WQ... Claro. Hombre, sí. Ahora sin duda gankea muchísimo mejor. Voy a ir para el bot. Tengo ulti. Me he ido a comprar, pero... Yo también vengo. Ah, están muertos. Si no se... Sí, están muertos. Aguanta un poquito. Yo sí que estoy muerto. Uh, qué bien le he hecho ahí. Se muere. Igual no está tan mal. Es cuestión de si matas o no, ¿no? Para que... Sí, sí. O sea, es más divertido en bot, digamos. Sí, porque si fallas a la de carry, pues le tiras al support, ¿no? La otra vez, ¿no? Claro, eso es, eso es. Uf, no, 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 ese me va a matar. ¿Vienes aquí, chico? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Está Everine en top. Voy. Voy. A ver, Vega, cariño. ¿Qué tal va el Vega ese con la armadura de tal? ¿Cómo me voy a ir a llamar? ¿A mí me voy a llamar ahora? Si estoy impartiendo de todo. Bueno, no me voy a la doble de milagro en top. Uf, fallo. ¿Evelyn la tenéis localizada? No. Evelyn está en top. Casi me hago la doble yo ahora. Está muy tocada. Está muy tocada. Está muy tocada. Tengo duty. Vengo a gote, si me agotáis un poco. Si me transformo, están muertos. Me transformo. Me transformo. Nadie confía en mí. Vengo, ¿eh? Morde, ayuda. ¿A dónde va? Vale, voy, voy. ¡Hala! Hostia, lo siento. No me las quería llevar ya las dos. ¿Me transformaba? Estoy bajando por ahí, bro. No, le he toreado ya, ¿eh? Le he toreado. No me quería llevar ninguna para ser más exactos. No tiene el salto, en teoría, pero... Y Evelyn muerta. Pero te va a ir ya. No sé si te da tiempo. ¿A qué, alblu? Sí. Sí, 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 claro. Me pregunto. Tiene ulti el Veigar, cuidado. Sí, te la limpio y ya está. No sé quién es. Vale, va a jugar. Limpio a Boldain. Me vaqueo y voy para topside. Para hacer agregado. Y lo que es el... Lo que es el CC y todo eso no lo aplica bien ahora, con todo eso, tío. O sea, no vale para eso. Sí, sí, aplica un CC de locos, ¿eh? Sobre todo cuando tiene las dos cargas. Pero claro, yo me refiero a eso. Yo pensé que en el early, o sea, a nivel 3 igual o algo así, también lo tenía. Entonces decía, joder, es que es una locura. Hombre, tiene 3 segundos, sí, con las dos cargas. Creo que es... A ver. Azur durante un segundo. Tiene 2 segundos de CC. Pero lo tiene ahora. Sin contar la ulti creo que lo tiene desde el nivel 3, ¿sí? Bueno, pues tu guardia en Río. Pues está Evelyn ahí, me ha visto. Cuidado a medio, ¿eh? Vamos a flash en el... ¿Qué cojones? ¿Está en algún seto? No. Si me transformo. Ya. Claro, pero hay... Aunque tengan las dos cargas, hay como 3 segundos antes que puedes lanzar una y otra. ¿Es esto, eh? ¿Alas allá? Casi. Porque no tenías flash en eso. Porque entonces no tenías flash, Janko. Que si no, flash y ignite en la boca y la apalmaba. Sí, sí, que era otra. Reventándole. No, no, pero te acaba de llegar el... 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 No, no, no. Oye, Evelyn abajo. Puta. Si pusieras, le diveamos o... Puti de Evelyn. Claro te... Vaya por Dios. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Sígueme, 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 sígueme. Va a vagar también. Vale, no creo que vaya ya. Uff, qué mal lo he hecho yo. Una buena, buena, bro. ¿Qué rayos? Has metido la presión, ¿sabes? Para sacarlo por ahí. Eso está bien. No gastes el ojo, Janko. Bueno, si la vas a matar, sí. Uff, te voy a decir que no sueltas eso ahora. Está llegando. Están muertos ya. A ver, la ha cagado otra vez, tío. Dale, dale placas. A ver si bajamos a estas que son más flojas. Es por eso, ¿sabes? Si lo llegas a guardar un poco... Hasta que haya dos placas y media y así lo tiramos, sí, sí. Joder, no te creo, hostia. Me he comido todo el CC por no querer gastar la ulti. No sé si hay dos segundos y medio de CC. No. Qué mal lo he hecho. Podemos divearla, ¿eh? Nada, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Tranqui. Estoy muy fallón hoy con la Q. No pasa nada, tienes dos intentos con cada Q. Sí, sí, pero ahí hay cooldown entre los intentos. Ah, sí, ¿cuánto hay más o menos? Ahora mismo tres segundos. No sé si luego se reduce. Te voy a limpiar los golems, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Hombre, si no hubiese CD entre las Q sí que sería... Vale, Evelyn, dragón. Cuidado. No tengo TP, si no, no podría. Pues si tenemos visión, voy a priorizar el red. Evelyn en medio. No tenía ulti, tío. No tenía ulti, tío. Cinco segundos. Me ha tirado flash la boca el Evelyn igualmente. El Evelyn es muy coming hard, tío. No se lo pienso. Y R también. R de Veigar no, ¿no? No. Tío, por cinco segundos. Si no me mataba ni que sea al Evelyn. Oh, qué feo ha estado eso. Se ha ido para atrás, parece. Aún así, si no se va a le pillo. No tiene, bueno. Debería estar muerto. Tiene para la cara un poco más. Util de Braum. Chaya, 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 ¿llegas? Braum. Quiero prender a este, a otro seo. Chaya, Chaya, detrás. Chaya, detrás. Chaya, detrás. Está muerto. Chaya es el problema. Marimos. ¿Qué cojones ha sido eso? Sube, 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 sube. Hostia, gracias por la raid. Ah, no me da tiempo de leer todos los podos. Muy buena, tío. Me has salvado. Hola, buenas a todos. Me acabo de asustar. Tiene erradas allá. No, no. Decía yo, en plan desesperación, ¿no? De que no lo tenga. Sí, no te da raid. Pero el que no sé qué decir me asusto con estas. Cosas. Me asusto mucho. ¿Sí que tiene? Me asusto mucho porque no me lo espero. Y es en plan de no sé qué decir. Hola a todos. Gracias por los polo. De verdad, muchas gracias por la raid. No me lo esperaba. Pero tenía ganas. ¿No se me oye? ¿Se lo cortas? ¿O ya lo has tirado? No se me escucha, sí. Se me escucha el micro. Ya se me ha tirado, ya se lo he cortado. ¿Dónde está Brawn? Ah, atrás. A ver, si está solo deberíamos matarlo. ¡No! Tiene ulti Evelyn, cuidado. Sí, sí, sí. Ya ha matado. Estoy bien amargado, ¿eh? Tanto rato la bot, neil. No puedo hacer mucho. Ah, no, aquí la estoy cagando. Tiro TP. Estoy yendo, estoy yendo. No dejo que se lo hagan. No dejo que se lo hagan. Llego, llevo, llevo. Ahora, el Drake, el Drake, el Drake. A ver, cuidado que Shaya va para allí, ¿eh? ¿Shaya tiene ulti? No, no tiene, no tiene. No tiene. Me la ha gastado a mí. No quiero tanquear. Opa. Es que me parece eso, que acabo de perder el... Muérete, porfa. Gracias. Tirajeal, gracias. No me acostumbro a la voz. Me encantan los Veigar, que tiran una cárcel a un Mordi. Es que me espera chiquitín. Que no se dan cuenta que después de la cárcel... Hola, hola a todos. Nah, Mordi está on fire. Puso nerviosa. Me ha vaciado. Dime. ¿Qué? ¿Te ha sorprendido la raid? Sí. Pero es que se me ha quedado un... Que no sé qué decir. Es que estaba yo en su directo y le he dicho que te hiciera la raid a ti. Nah, pero es que yo no sé qué decir en esta ocasión. Me he quedado parada. No sé si está José todavía por aquí, pero... Gracias a nosotros, eh. Gracias, José. Muchas gracias, José. De verdad. No sé qué decir en esta circunstancia. Me quedo callada. Porque me da miedo. Debería terminar. Va, se tuvo mucho... Pero yo soy de forma de... Van abajo. Chaya SS. Vengo aquí, eh. Soy... Chaya Bot. Está Evelyn. Cuidado. Evelyn por el río. Cuidado, Blanco. Puedo subir, puedo subir. Ahora, ven. No, subo. Subir a Botnin. Cuidado por río. Cuidado por río. No traes el rake. Está nada, eh. Lo matas tú. Cuidado por río. No, yo llego. Te puedo ir a Botnin. Set. No creo poder ayudarte. Joder. No me deja volver a la sombra, tío. Pues eso. Quería... Me activo. Me ha activado. Sí, me la han activado muy rápido. Quería... Quería volver y no me han dejado. Está aquí. Está Evelyn detrás de mí. Chaya aquí. Estoy contigo. No. Pero yo me tendría que ir. Tengo 4.000 de oro, bro. Vámonos. Están en medio de Botnin. Voy cargando pasivo, por si... No quiero dejar que se haga esto. Uy, ¿por qué van a banerar Zeus? Te... Osinfo. No, 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 no. Me voy por el top, me voy por el top, me voy por el top. Meto la agua y bajo torre, si puedo. Bueno, la planta está. Nos están cerrando, yo creo. Evelyn y abajo. Si no tienen planta. Evelyn está aquí. Chaya se está descontrolando, va 8-6. A la Chaya le meto yo mi útil, voy a pegar dos hostias, lo dejo de verano. No os preocupes, por eso, mientras no se haga la cimitarra, está todo bien. Lleva dos ítems. No, pero yo mira lo oro que tengo, ¿eh? Espero que lo vainas hasta abajo. De arrua menos. Pan guarda adelantado. Vale, lag. Puta. No, estoy muertísimo, me ha saltado bien. ¿Muere? Sí. Vale, una menos. Aguántame un poquillo. Vale. Vale, Narl se va a transformar así que debería estar bien todo bien. Vale, que no puedo saltar. Os va la Evelynn, eh, desde el bot, tener cuidado. Ay, le da el minion. Están todos a nada, tío. Faltaba yo, que fui a defender el bot. MB, MB. Es que ya estaba muerta ahí. Ostras, imagínate si le llevo la rimeja a ver a los tres. Venga. No serás tu manute, ¿no? Evelynn abajo. Sale Drake. 40. No, Drake no puede ni. Vente, 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 vente. Ah, es que piense que eres la... No, 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 déjalo, pensé, no sé. ¿Qué va a hacernos el Nash? No queda mucho de heraldo, eh. Pues... Pues suéltalo en el medio, si quieres. Y vosotros vais al Drake. Adiós. ¿Chaya murió? Está la Saiya detrás, en plan... Fuera de la... Chaya murió. No he dicho nada. Qué poca fe que tienes en mí, eh. No te había visto tampoco, es que estoy muy apagada esta partida, no sé por qué. Suéltalo y Drake, yo haría eso. No, no me one shotes, por favor. Voy a Drake, voy a Drake. Si le metes un... Escucha, escucha, eh... Vale. Tanqueo yo, si me va a transformar ahora. Estoy tanqueando yo. Tanqueo yo, sigo tanqueando yo, eh. Y me voy. Buena. Muy buena, muy buena. Ha salido bien. Esto lo... Esto cae. Ah, es cuando me están... A ver, ¿dónde vas? Pero ahí está, no. No llego. Oh, gracias. No tengo sombra, eh. No tengo nada. Vais a baquear. Si me lo hago, si me lo juego bien, lo hago. Estamos llegando. Nooo, el Fonia, el stun, joder. No. Mira, escucha, no me tiro el Fonia por el puto stun. Ya está, pero... Está guay. Buenísima. Vale, buen exhaust. Vale. Ya está. Tenía yo también bastante hora ahora. Cuidado con la Evelynn. Cuidado con el Veigar. Lo que me lleva es que si llevo 200 de farm es lo único que tal. No, no me da riesgo. Tengo TP, pero es una troleada que va. Deberíamos ir a Nashor, voy a Nashor. Sí. Pero es que tú y yo nos los oleamos, eh, de sobre. Por eso, por eso, vente. Tienes aquí el War por si quieres TP-arte y yo lo empiezo ya. Trollando. 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 Evelynn ya acaba de aparecer. Vale. Tienes el red ya, eh. Gracias por el follow, Aries. Para el de los dos que lo quiera. El top, hay que pusiar el top. No sé por qué me estoy paseando por aquí como es un normal, la verdad. Voy yo ya que Z está abajo. Sí. Tristana abajo. Joder. Puede tener... ¿Qué hace Tristana con TP? Me lleva el bravo, vale. 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 Oh, hostia, que se puede ir, hijo de puta. No estoy en esa teamfight. Ahora sí estoy yendo a mid. Hay que matarlo a este. Veigar. Veigar, Zonya. Veigar, Zonya. Zonya. ¿Se mata? Joder, la puta chaya tío. Veigar está vivo. Si no queréis pegarme, pues yo tiro torre. ¿Qué pasa, tío? Sí, sí, como en el enganche con la Q. Es que le quita tres cuartos de vida. ¡Oh, qué pena! Eso no le ha dado. Confía en mí, confía en mí, ¿estamos poñas? Sigue confiando en mí. No, la cárcel esta ha sido falsísima. Ya no. Vale. No, está bien, está bien. Ah, no ha sido falsosa por la cárcel. Si vamos nosotros tres, acabamos, ¿eh? Podemos matar a esos y acabar. ¿Ya, bueno? Uf, aunque en verdad igual tardamos mucho en llegar. Claro, y sale la Evelyn también, pues igual mejor no. Puse las waves y ya está. No completamos el mismo roque antes. La chaya a la ulti me jode mucho. No sé, es que me da la sensación de que es como muy lento este champion. Sí, porque anda así rarillo. El blue para mí. Ah. Sí, sí, el blue todo tuyo. No, no. Ah, el otro. Vale, vale. Muérete, porfa. Gracias. Tristan a bote. No sé, me resulta muy tosco. Como forzado, ¿no? Como forzado, ¿no? En plan... Es que sabes a mí... A ver, que depende. Pero a mí, por ejemplo, esto, una Mumu, imagínate. Con un alio medio. Y con alguna mariconada así, es que te metes una combo... Un furro. No llevas que seducir. Un furro. Un buen combo de ultis. Yo me juego un Shen. Os jugáis eso, imagínate. Es que al final... No está triste, ¿no? Abajo estaba. Sí, pero ha desaparecido. Drik en 40. Yo tengo ulti y huracán. No me la como. Y lo engancho, ¿eh? Oh, qué mala. Sí, vale. Brown por aquí, cuidado. Yo creo que estamos haciendo mal. Dejando... Sin pushear todas estas líneas. Pusheando en el medio como monos. Sí. Ah. Vale. No me la... Comí. No fastidies. Eh, le puedo pillar, ¿eh? Le pillas, muere. Voy a morir yo al final, ¿eh? Mmm... Buena, Zed, buena, Zed. Ambite mucho. Cuida con Sharia. No, no. Juega para atrás con pasivos, 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 pasivos. No, Gnar. Vendele, 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 vendele. Vendele y juega atrás. Oh. Sí. Está allá afuera. Veigar, fuera. Eh, Tristana. Tristana. Tristana, ayuda. No tengo play. No. No. Igual ahora sí acabáis. Era buena. Lo dudo. Hostia, qué partidas más desesperantes de querer acabar y no poder, ¿eh? Ya. No, pero esta la acabamos, compacidad. Lo único que estamos haciendo muy mal es que no estamos abriendo las tier 2 y dando muchísimo oro. No, no estamos entrando en el mid. Estamos a la desesperada. Claro, por eso. Y yo creo que se gana mejor la partida, haciéndolo bien, ¿sabes? Sacando toda la ventaja de... Y tal, voy a pillar ya a pushear esto. Pues que alguien se venga conmigo a pushear la de arriba. Estoy yendo. Es que no tengo que vaquear, no puedo comprar. No tengo chapita. Yo sí, tengo una mejor de juego. Pero tengo esta. Yo no. Ahí va Jimmy. Ahí va Jimmy. Muy fuerte. ¿Te sigo? Se muere. Vale, tengo Veigar, Tristana. Se ha muerto. Vale. Vale, pues esto ya es free, voy a pushearlo. Cuidado aquí. Le di. Voy a pushear los niños. Vale, tira. Tira al top. O sea... Llevo dos minions para mí. Ya está, he matado a los tres. Ya está, ya no les queda nadie card. Joder. Joder. Ya está. Joder, vaya mierda de acabar partida, la verdad. Podría haber sido un poco más emocionante. Ha muerto uno para uno. Vamos a medir acabar y ya está. Quiero TP en el minion. Darle, darle, darle. Las torres. La torre. La torre. La torre. Como que muy ADC no es. La torre. Es verdad, no me acordaba yo de eso. Nooo. Me ha pegado el nexo. No voy a volver a jugar. Muy buena temporada. No te ha gustado, no? Hasta el próximo reward, no? Si, 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 si. Pero la recomendación está muy bien. O sea, el champion está bien. Solamente no es mi estilo. Ah, no sé. Yo te lo hice más que nada por probar, sabes? Por como... Hombre, si en un momento dado para alguna compo tal, si lo puedo jugar, pero... Hay miles. Hay miles. Hay miles. Y con eso. Le van casadas. Hombre, para casadas igual también está bien. No sé. Ah. Tu prueba. Ah, vais a jugar otra, no? Si. Yo por misión. ¿Nos demás? Yo... Yo plego por hoy. Efe, chiquitín se va. Perdón. Que no hay nadie por aquí que cubra su puesto. Ah. ¿Quién se va al medio? Ya tú. Bueno, chicos. Un placer haberos conocido. Igualmente. Igualmente. Adiós. Un placer, tío. Lo mismo digo. Sí. Sí. Venga, va. Yo os he hecho más. Olé. Ay. Arceus, realmente me has asustado. ¿El quién? Arceus, que de repente ha dicho a uno que me raidease y me ha raideado con 47 personas y me queda en plan de yo. Eh? What? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Arceus ahora no habla. Como cual puta se ha callao. ¿Cómo, cómo? ¿Has dicho algo? No. Arceus. Al niño. Al niño de verdad. Ah, vale, vale. No, no, no va a hacer nada. No. No, no, no. Vale. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero está Draven mirando, me parece. Sí. Sí, sigo con vida. He hecho yo una mini bronca antes porque acababa entrepartido. Yanko, no me metí a la tabulación. Y digo, tabula, por favor, que no tabulo nunca, Yanko. Me ponen a los nervios. Tabulas, Yanko. Un poquito más de tabula, chavales. Por favor, que sigo al menos... Sí, pero yo tabulo un microsegundo, no da tiempo de ver. Pero... a mí sí. Yo tengo que ser probado eso, por eso te digo. Es suficiente. ¿Qué tal se ha sentido Yanko? Jugando que parecía un Gary. ¿Qué crees? ¿Cómo? Hombre, aparece. Yumi... ¿Qué tal te has sentido jugando como si fueses Gary? Matando a todo el mundo. Hombre, es verdad. No, no, pero, o sea... Vale, sí, pero que la he cagado... O sea, al principio me he llevado las tres, pero después ya me he flipado. Sí, se te ha ido la olla. Se me ha ido la olla y... Ya, o sea... Has sacado el poder que lleva dentro y en mí. Se han puesto en modo Super Saiyan. O sea, no, no, es un normal. He muerto como cuatro veces seguidas. No, 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 no. No, no, no. Pero no confiasteis en mí. Yo confiaba. Cuando habéis visto el NARCARD le digo... Cuando habéis visto el NARCARD todos habéis callado. Así que no. ¿Qué queréis piquear? ¿Qué queréis piquearme Miss Fortune? ¿Qué queréis piquearme Miss Fortune? Ah, está seguro. Miss Fortune. Miss Fortune. La red roja, la Sasa Grey. La que trabaja con Martín porno. Esa. ¿Eh? ¿Quién? Sasa Grey. Búscalo. Pero Sasa Grey ya no trabaja. Porque está muy vieja, pero trabajaba y se parece Miss Fortune. Bueno, a ver, muy vieja. En el porno, a partir de los 28, eres vieja. Eres una mil. Ah. Entonces yo soy una mil. ¿Eh? Entonces... ¿Cómo? Entonces yo soy una mil. Claro. Están las teens, que son de 18. Ha dicho claro. Y... Tres, ¿eh? La partida ahí. Vale. Ya subo, dicen, mal fight. Uh. ¿Pero qué edad tenéis? En plan, por curiosidad. Yo 28. 20. 28. Yo igual dije una mentirijilla piadosa para poder entrar. ¿Cómo? Hola. Hola, ya la han liao. Pero es muy, muy piadosa, ¿eh? Casi, casi tengo 18. Bueno. Tengo 17 cumplidos hace unos días, pero casi. ¿Y qué te dices? ¿Qué hacemos? ¿Tienes derecho a banear? ¡Me voy a apuregar! Tranquilo, es que mi mentalidad es de 18. Ya sé, no es por eso. Sé que en algunas competiciones, y son regionales y tal, por el tema de viajes, piden DNI, ¿vale? Autorización paterna, o directamente mayores 18. No te preocupes. No te preocupes. Tengo 3 a 4 de esas. ¿Qué juego contra Kalio, bro? ¿Qué juegas contra Kalio? Un Galio. ¿Tienes Galio? ¿Sabes jugar Galio? No sé jugar Galio, tío. Pilla o C. O Yone. Nos falta P, ¿no? O si no, un Kasadin. Claro, claro. Sería... Kasadin. Seríamos todos... Kasadin. ¿Has hecho Kasadin? Sí, sí, acabo de flipar, ¿eh? ¿Has hecho Kasadin? ¿Has hecho Kasadin? Sí, sí, acabo de flipar, ¿eh? Acaba de flipar, ¿no? ¿Con qué runas ojo está viendo? ¿Gondal? Oh my god. Ahora vengo. Y Raza murió, Gondal. ¿Gondal murió? ¿Gondal murió de verdad? Al principio dijo que sí, después dijo que no. Ha desaparecido en combate. Sí. Ahora tú mute. Bueno, llevo unas runas por ahí, por coches. Bueno, si lo juega Gondal no debe ser tan difícil, ¿no? Bueno, si lo juega Gondal no debe ser tan difícil, ¿no? Ah... Para agentes y manos... Como tú... Si es difícil. Ya subo, topa. Uy, se me ha petado el cliente. ¿Qué es? ¿El cargo? Pues sí. A ver si reconecta. Ah, ya está. El que estaba jugando medio, ¿quién era? El hijo de Jango. ¿Cómo? ¿Cuál? Que es verdad. Que no es mentira. Lo que pasa es que por ahora no se notaba. Pero es verdad. ¿Dijo? Sí. ¿Hemos invado de por el bote? Sí. ¿Qué ha preguntado? ¿Quién está jugando de mid? Opa. Eh... Mi haste. Eso. Bueno. Ya tengo... Ya tengo la lente correcta para invadir. ¿Qué tal os ha parecido buen chaval? Era... A mí me ha caído el lujo ese tío. Sí, pero tú pareces el niño y el papi. Esperadme, esperadme. Vale, yo le metí a un flash, eh. Vale. Seguimos, seguimos, si querés. Bueno... Alessin, eh. Hostia. ¿Cómo has estado tan? Vale, doble flash. Doble flash. Doble flash. Toma, otra Q por si igual se va. Y yo me voy, eh. Hostia, Yasuo, Yasuo. Nos pueden enganchar. Vale, pues yo tengo... Yo tengo lo del gage, eh. Le meto una Q freno al Yasuo. Vale. Usa el asfalto. Tenemos a Yasuo aquí, eh. Morió. El b-blo... Nooo. Oh, no, mi espalda, Yasuo. Se muere. No, porque tenía lente. Llegó a tener ahí un guardo. Ganamos esto, ganamos esto, ganamos esto. Focus y a Yasuo, Focus y a Yasuo, eh. Estoy llegando, estoy llegando. Bueno, ahora Focus Stick. Y yo me voy para atrás, eh. Vale, le voy a meter una Q de flasheo. Nooo. Me puedes reportar. No llego. Ah, ya está. Voy con 950 de oro. Tenemos un ED Carry 3, eh. Hostia, el Yasuo con dos kills. Tranqui, voy a ir, eh. Ana. Preciado si juego la misma contra. No, ya estoy jodido. Gracias. ¿Has caído hasta Ignite? A mí me ha caído y me ha gasto Ignite y Flash. Hostia. Mierda. ¿Qué pasó? Ahora. Vale, ya tengo límites 2. Se está quedando sin mana, eh. ¿Puedo llevarlo? Si Va aquí jodido Y sin medio Yo podría vaciar ya, tengo 1500 No tiene No tiene visión en cuanto vuelva Le te hagan quejo Bueno, creo que me ha salido Pero en 3 es este SS Has visto a 3, ¿no? Pero en el bus SS la bonding Ayuda, ¿Puede ayudarme alguien? Yo no puedo bien Estoy de camino, pero Va Kali Estoy de camino, bro Tiene que ser Pero me muero, creo Si te lo cargas Se me llevan yo No No, tío No Pero la cosa es El Yasuo no tenía visión de mí en ningún momento ¿Por qué coño iba a pasar por aquí? Joder, qué mala suerte Pues voy a top para quitar el doble buff Y ayudarte un poco Ah, no te rayos Tengo que tenga la línea de sufrir Ahora, no te preocupes No te preocupes Vale, no te rastres Te tiene un buen shutdown Si, eso ya es distinto Ah, ya es pompas O no mete muchos dicks Me acaba de gastar eso Pero yo no creo que lo matemos Con el doble buff Pues ya te digo Creo yo que no Se meten dos jungla Que siguen por aquí Yo creo que no se hace Pero ten cuidado A Kali subiendo, eh Useo medio Vale Perfecto Que siguen a Kali arriba Me pongo Yo creo que Yo creo que esto no es algo Si, si, si Pero yo le vano, ¿no? Tengo el South No me jodas Lo acabas de ver, bro Si Está maestréndome mala suerte Se me ha ido ahí la kill otra vez Que pena, tío Yo es que me estoy quedando muy atrás de nivel De ahí de farmeo Yo voy a 3, eh 3 está A Kali está en top Llegándose a través del farmeo ¿Me engancha? ¿Me engancha? ¿Qué es eso, no? No, 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 no No ha llegado a dar una Llegó dos kills en el air Llegó más dos kills y pico No Me muero Y además están ahí Me dio Me muero No llegabas a darle la doble gu Al six No Yo creo que lo jugaremos un poco más pasivo Somos de late Vamos a jugar Porque la Kali lleva 4 kills, tío De igual Después en un combo con una buena ultimía y todo Podemos volar a la gente Se han maquillado 3 Six no Te mueres Ostras Tiene un montón de daño el izin ahora Ya tengo una Si de 3 Ya su uno tiene ulti, ¿vale? Ya, Kali con todo el buffo Estás todo ulti a Kali Eh, ¿en el top? Sí No, juraría que no prende el night Sí Ok Me saca 3 niveles Ya subo Cuidado, cuidado, Kali No, vale, ha puesto visión Me voy a poner Ya subo, vale Me voy aquí Está ya subo en picotillos Sí Intento ir, intento ir ¿Cómo mataré ni un chero, hijo de puta? ¿Este qué es? Eh, ¿cue? Vale Puedo intentar hacer algo aquí, pero... Y yo también Pues venga, vamos a comerle ya No, me ha liao Bueno, chicos En el top necesitaría un mínimo de ayuda para arreglar esa wave Cuidado Me ha liao Vale, ya es la regla, ya subo Matamos, eh Matamos, no matamos No Matas tú? Nada, mato yo Voy a poner esto Voy Ahora en cuanto tengamos ultis No voy a dar un básico más que te quite el gordo A mí me quedan tres cuartos, eh Tú no tendrás bastante antes que yo Me queda mitad Se regenera mucho este Creo que a Pum3 está en el bus Ahí está Uh, me dio Estoy viniendo ¿Dominion? Mejor no se lo he podido jugar, bro Kali se mueve No está Estoy sello Puedo ir arriba Tengo mil Puedo jugar lo mejor que he podido Deberíamos subir en estableado Bueno, tú Yo he subido Kali también, seguramente Ya, me muero Corre, corre Mira, encima me está subiendo Me pongo en medio, eh Contrón, te queda por aquí Buah, no me lo creo La patada de subida, ya te digo Sí, R de Atali Vamos a tirar Con esta oleada debería subir Imagino que el Lee Sin habrá ido a mi rojo Sí, eso es lo que deberían haber hecho No No ha dado el rebote Pues no, no está aquí Acá le iba para arriba Me muero Igualmente, me muero Me muero por los minions, bro No puedo, tío Han gastado las dos ultis, ¿vale? Y no se muere por la ley, jura Se muere Ah, se ha flaseado A mí me han gastado esto y esto Hay que intentar tirar para la ley O tiramos para la ley O nos juntamos ya Pero va a ser un caos Que nos juntemos ahora ¿Estás viniendo? Sí, sí, sí Va, Kali Estoy lleno Y no de base, pero bueno ¿Qué le haces? ¿Qué le haces por aquí? Con nuestro hemos Drake Estos dos no se dan cuenta Tres no viene aún De aquí subir ya a Kali Tiene su ultillo, ¿no? Sí ¿Y las niñas, no? No, no se han visto Se ha ido para atrás Deberían Y va a llegar Tengo ulti, ¿eh? Aquí no deberían salir Tengo ya su en top Cuido con eso Tiene largo escudo Espada Ya está A mí me tiró el topo Me he hecho echar una mano Es que se ha ido de las manos Este ya su Te veo demasiado Que se ha llevado demasiadas kits De todas las líneas Aquí Se puede masacar una por acá No me jodas Ya estoy, ya está Nada falta que forcemos Tres me doy Y a su SS Tener cuidado Mira, lo te hice muy tarde Es horrible Combro pink Y a su SS No lo va a pegar De dos pesos Bueno, simplemente pasar de él Y que pierda el tiempo Tengo ulti, chico Lo he tirado Con la B doble Sticks No tengo ulti Vale Estás de tres Me dio una placa Por lo menos ¿Qué le hice un guay también? No sé Ulti en cuatro Tres Dos Ahora sí Está yendo de sí ¿Ahora? ¿Qué malo es? ¿Qué malo es? La verdad es que sí ¿Se muere? ¿Para Ignite? Debería No, nada Leasing abajo Mira Ya subo también Voy hacia ahí Yo voy hacia ahí también Vale No me ha dado Te sorteo Te llamo Te subo detrás Kale también No Uy Se muere ¿Se muere? No No Se muere Kale cualquier mierda No Sí se muere Se muere Sí, sí se muere Sí se muere 600 Compro pin Six en medio tira Una W Mientras no te poke No mata Sí, te pokea No ¿Te llevas? Guarda en un minuto Ulti tengo ya Vale ¿Dónde ibas a saltar? A morir ¿Dónde ibas a saltar? Yasuo es ese Tener cuidado En principio se estarán haciendo El al doble Vale Vale Voy a guardar El dragón O sea Yasuo me va a quedar Tira el top Un percurbador Ya solo sigue arriba No va, tío Vale Me va a tirar el heraldon top Se lo voy a intentar aguantar Entre comillas Pero Voy arriba Voy arriba También Vale Me la acaba de tirar Vale Tengo el sin también Joder, tío Qué pesasco los inses Y viene Akali detrás mío Creo Estoy yendo Flash de Yasuo Vale, chicos Ulti de Yasuo Ulti de Yasuo Flash Y Flash Murió Muy buena Muy buena Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Queda el 3 solo Chicos Bueno He mostrado Llegas? Es suyo Es suyo Ya con La mis fortuna La velocidad Sí, llego Claro Vale Piensa que ya llevo dos ítems No llevo Ya está el dragón Voy a ganar Por eso voy a ganar la prio rápido Ziggs 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 se mueve a medio Mira el Ziggs Se ha pirado Ziggs se ha ido Me hace oling Me ha hecho oling la Kali Vale Se ha gastado todo ya Vale Ziggs ahí Es yendo a bot Menos el ignite Tengo ulti Necesito pillar Necesito pillar El 11 Que me queda Vale Yo subo Voy a tirar esto Tenemos que hacer algo Tenemos muchísimo daño Lo podemos rushear Vale Una infernal ¿O3? No se muere de milagro Uh, ¿dónde vas? Es buena No, pero me maté igual El top Voy a intentar defender el top Defiendo yo el top Ya se tiene más movilidad Vale Ya subo medio Sí, por el 3 Sí, por el 3 Sí, hacia el medio Pero tiene lo de Ziggs Con tal que ya la tiran Pero voy Puedo meter una buena ulti Si la veo, la meto Ah, me han tirado Vale, ulti doble Ya subo, ya subo, ya subo, ya subo, ya subo Sí, sí, lo estoy haciendo poco Ya subo yo Ya subo, ya subo muerto Vale, estoy rusheando al Ziggs, eh Hostia, tengo a Kali No, ya no podéis hacer nada No sé por qué iros tan de mono para adelante pensando Tiene Inset No, el Kali tiene 25 parras de un Heysler Tiene Inset el Ziggs Pues no sabría decirte Tengo que van de línguos Sí Me me fío por eso El Kali de One Set Ya, de dos Qs Sí, sí, es que a mí Yo me tengo que hacer algo Ya, se me va a hacer algo de APE La resistencia Va a pasar Hay que matarse a ti No guarde por ahí Ahí está Kali ¿Se tirará? ¿Se tirará? No Au Ni, por eso Au Lo meto, le meto ulti aquí doble Murió A Kali se fue A Kali murió Vale, engancho a 3, engancho a 3 Tened cuidado, Lessing 3, está muerto Focus, Lessing, focus No, ya subo, ya subo Ha muerto Graves Para atrás, para atrás, para atrás Defiende, defiende Vamos a jugar despacio ¿Cómo podemos igual matar a Lessing con paciencia? No Es que pegando Ay, me salta, tío No, es un problema Está entrado Marido Eh, bueno Buen la Q Uy Ah, ya eres demasiado Ay Bueno, he echado un poco de tiempo Entre los comillas Aparte, es que me he llegado en la ultimada A ver, si hubo muy fedeada Es que si le hacemos una buena pil, pero es que es muy difícil Porque la Kali se mueve mucho, Lessing también Es una buena pil, pero es que es muy difícil Con que Lessing le salta y meta R, ya le llega a Lessing también Ya, la cosa es que el combo que tenemos no lo hemos hecho todavía Pues eh, ¿sabes? Nos quedamos pegaditos todos Cuidado en medio No, estoy sin sentida, eh Bien todos Atento, atentos, atentos Ya sugo, ya sugo, ya sugo, ya sugo Vale, vale, me tiró la ultima y no tiene patada Ya sugo, 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 ya sugo No es que te calique, no es que calique, está O Matos la.. la Kali chaval, le ha llegado por atrás y le ha ridos todo Vaya Y yo no la he visto ni venir, eh, la verdad Ay, allí Y yo no la vixto venir, la verdad Bueno, vamos a ver. No estaría por hoy, ¿no? Sí, yo por mí. Ellos son demasiados. Bueno. No está tan mal. ¿Cuándo vuelve Dani? A ver. No, ¿27 se va? Era hoy. ¿26? Ah, es verdad, es verdad. ¿26? Sí, pero no es mañana por la mañana. Pasado mañana. Es la 1. Se ha pasado mañana y después Prince se va del 29 al 3. Sí, del 29 al 3. 29 al 3. Viernes, sábado, domingo. No, viernes, sábado. Viernes, sábado, domingo se va. ¿Jaco? ¿Tú estarás 30, 31 a 1? Sí. Si queréis, podéis intentar buscar la competición para este fin de semana, pero únicamente si estáis todos, si no, no. Yo de viernes a sábado me voy. Sí, yo de viernes a sábado. Otro. Ausencia. Del... ¿Qué día es este? Se está poniendo argumento rojo a todos, eh. El 27... ¿Viernes y sábado te vas? El viernes a sábado. O sea, del 27 al 28. Exacto. De agosto por parte de... Te pongo el nombre autentro. Ay. Vale. Pues... No. Entonces mañana... ¿Mañana quién habría? No, es lunes. Perfecto. Yo si mañana... ¿Alguien quiere? Yo vendré. Si no, pues... Yo mañana estoy también. Uno, dos, tres... Vale. Yo estoy, yo estoy, eh. Pero... Vale. Si falta el medio, yo puedo hablar con el caso si le apetece y si no... Puedes hablar con tu niño. Perdón, pero es que... Se me hace muy entrañado, yo no lo digo, a nada. Pues eso. Es que me imagino a mis padres cuando al doy. En principio mañana, pues, eh, entrenamos y si no, pues, eh, en principio si, ¿no? Sí. Que descanséis, chicos, que me muero del sueño. Igualmente, sí. Yo también me retiro por ahí. Venga. Váralo, chicos. Venga. 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 Pues yo cierro ya esto. La verdad, o sea, de verdad lo siento mucho. No me entero nunca de dos raids. Si me entero, lo que pasa es que me asusto. Porque nunca espero que entre tanta gente, porque normalmente me ven, pues eso, dos, tres... Tres personas como mucho. Y a la mínima que hay cinco, diez, me asusto. Empiezan a enviar todo mensajes en el chat y no me da tiempo a leer absolutamente nada. Y ahora por encima, que ha sido José. José también ha dado diez bits de parte de Arceus. Veo por ahí a un Fursto, Obi, Wolf, Pecaet, Kenna, Keanu, Stig, Ragón, Azuba, Gotrax, Artre, Juega David, Pecaet y Aries. Creo que no me ha dejado a nadie más. No sé, como me ha dado así un chico que se llamaba Renard, Taco... Hasta creo que no me ha dejado a nadie. Nada, pues en serio, muchas gracias por la raid, José. No sé si me escucharás, si te habrás ido ya, etc. Pero muchas gracias y ya otro día nos vemos. Chau. Chau. Gracias.